Estás sufriendo mi pobre corazón Por un amor que tanto yo adoraba Me abandonó y yo triste me quedé Desde el momento en que ya se alejaba Estás sufriendo mi pobre corazón Por un amor que tanto yo adoraba Me abandonó y yo triste me quedé Desde el momento en que ya se alejaba Pido amorcito ven, no me hagas más sufrir Yo te doy mi querer si tú vienes a mí Pido amorcito ven, no me hagas más sufrir Yo te doy mi querer si tú vienes a mí Solo una cosa me reconforta el alma Besos y abrazos que me dejó al partir De estas palabras no sufras amor mío Volveré pronto para hacerte feliz Por esa hora yo me vivo cantando Y esperando a esa linda mujer Y esperando a que se llegue el día Que vuelva pronto y darle mi querer Pido amorcito ven, no me hagas más sufrir Yo te doy mi querer si tú vienes a mí Pido amorcito ven, no me hagas más sufrir Yo te doy mi querer si tú vienes a mí No sale la comida Pido amorcito ven, no me hagas más sufrir Y esperando a ir oír mi querer si tú vienes a mí Te doy mi querer si tú vienes a mí Gracias por ver el video.